Y saludos mi gente y bienvenidos a otro episodio más de Hablando de Liderazgo con Albert. Hoy tengo a alguien muy peculiar, yo creo que a todos los invitados siempre los trato así porque es muy peculiar, porque es muy interesante el tema que vamos a estar hablando hoy. Y hoy tengo nada más y nada menos que a Coralie Bermúdez. Tengo que enfatizar y antes de comenzar a hablar con Coralie, cómo la conocí. Llega esta joven a mi oficina en el trabajo, llega porque es estudiante de nosotros ahí en Bayamón, y yo, ajá, cómo te ayudo, entonces me empieza a hablar de un evento, yo entro en crisis porque la quiero ayudar, pero no sé cómo ayudarla, está interesante el tema, pero yo estoy orientado, nuestro recinto está orientado a las matemáticas, ya habría que con psicología, es estudiante de enfermería, no sé, la cosa es que al fin y al cabo logramos poder, le di para la idea de cómo pudiéramos trabajar, resulta que sobrina de alguien a quien admiro mucho y escucho de vez en cuando en la radio, y yo dije, pues sí, entonces de momento estoy pensando yo, haciendo el tiranario de quien vamos a entrevistar durante el podcast, y yo dije, mira, pero Coralie tiene un evento próximamente esta semana, y yo dije, ¿por qué no grabamos un episodio con Coralie para que nos hable de ese proyecto? Porque me llama demasiado la atención, porque es otra líder ordinaria que hace cosas extraordinarias. Así que yo dije, mira Coralie, y me dijo que sí, le envié la propuesta y aquí estamos. Coralie, ¿qué nos ha dicho de ti? Preséntate. Pues saludo, primero que nada, muchas gracias Albert, para mí es un honor estar aquí, y verdad, traer un poquito de mí para que todos vayan conociendo poquito a poco, espero que esta no sea la última vez que estemos pasando por acá, pero nada, me presento, comienzo diciendo que me siento honrada también por Dios, porque poquito a poco he visto cómo he laburado en mi vida, y ahora mismo no me explico muchas cosas, pero sigo confiando en él porque sé que él tiene el control. Nada, mi nombre es Coralie Bermúdez, ahora mismo pues soy una estudiante que casi me graduó ahora ya en mayo del programa de Enfermería de Ciencias de la Salud, bachillerato de la Universidad Interamericana de Bayamón, con mucho orgullo. Y soy mamá también de una hermosa princesa, prontito ya cumple los nueve años, y ella en todas las áreas de mi vida me ha robado la atención, mi amor, mi cariño, y soy una madre dedicada y orgullosa de mi nena. Adicional a eso, pues estoy trabajando actualmente en lo que es el proyecto Sin Miedo 2024, que lo mencionaste anteriormente, y nada, este evento ha cautivado mi corazón y mi atención. Hermoso por demás, eres madre, eres estudiante, estás por graduarte, pero estás trabajando en este proyecto que se llama Sin Miedo. ¿De dónde surge este proyecto de Sin Miedo? Que entiendo yo que ya lleva una carrera alta, o una carrera bastante considerable, pero de momento vas a hacer un evento, por todo lo alto. Pero antes de tú hacer un evento, esto tiene un propósito, tiene un génesis, un origen. ¿De dónde surge? ¿Cómo comienza todo esto? Pues mira, esto no fue del mes pasado ni del mes anterior. Ah, ya sabía. Sí, esto es el resultado de mi vida, el resultado de mis últimos 10 años de vida. ¿Verdad? Ha sido un proceso bien largo, un proceso donde yo he tenido que volver a reencontrarme, un proceso donde he tenido que también, ¿verdad? Como quien dice, estando rota, he tenido que ayudar a los demás, porque yo tuve también que pasar por ese proceso para llegar hoy en día donde estoy. Ahora bien, 10 años, ¿verdad? Son bastante largos, y dentro de esos 10 años yo experimenté varios límites. Pero al final logré entender que esos límites eran infundados por el miedo. Una vez yo logré, ¿verdad? Centralizarme y enfocarme y poder llevar mi relación con Dios más allá de lo que uno dice día a día, déjame entonces, qué sé yo, ir un domingo a la iglesia o experimentar de manera diferente lo que es una relación personal con Dios. Yo dije, ok, señor, yo necesito conocerte un poco más para poder conocerme a mí misma, porque yo necesito sanarme, necesito que tú me sanes para yo poder ayudar a sanar a los demás. Ahora bien, Sin Miedo 2024 va a ser un evento donde vamos a entender de raíz qué es el miedo. Nosotros sabemos que el miedo, ¿verdad?, nos ataca de maneras diferentes a cada uno de nosotros. En mi caso, yo tenía miedo a ser yo. Yo tenía miedo a ser yo. Yo dejé de ser yo para complacer a los demás. Y me daba miedo ser yo y que me rechazaran. Ese era, como quien dice, la raíz de todo. Cuando yo entendí todo esto y pude trabajar con las herramientas correctas, ¿verdad?, y implementarlas en mi vida, yo pude ver un nuevo comienzo. Y ese nuevo comienzo fue, ¿verdad?, la creación de todo este taller, de toda esta conferencia Sin Miedo. Vamos a estar llevando todas esas herramientas que me ayudaron a mí como ser humano, ¿verdad?, porque no soy perfecta. Yo también atravieso todos esos procesos. Pues dije, señor, guíame. ¿Qué yo tengo que hacer, señor, para llevar tu nombre a esas otras personas y esas herramientas que necesitan la misma sanidad interior e integral para sus vidas? Y ahí nació Sin Miedo 2024. Guau, espectacular. Hay muchos temas para tocar, hay muchos temas para abordar. Pero no sé si lo mencionaste ahora mismo, pero me llama la atención por qué decides tocar el tema del miedo cuando probablemente pudiéramos tocar el tema de la ansiedad, pudiéramos tocar el tema de alguna crisis existencial, pero te da por hablar del miedo y el evento se llama Vive Sin Miedo, en vez de decir Vive Sin Ansiedad, o cómo, ¿verdad?, pudiéramos decir que son sentimientos o emociones anexadas o están congelacionadas, pero ¿por qué específicamente el miedo? ¿Por qué específicamente el miedo? De mi proceso en yo descubrí que verdaderamente el miedo era lo que anexaba todas esas áreas de mi vida emocional. Mi vida emocional, mi vida sentimental y mi vida espiritual. El miedo, si tú no lo aprendes a manejar de manera correcta y tú pararte y decir, ok, déjame analizar, ¿qué está ocurriendo en mi vida? ¿Qué está pasando para que yo reaccione de esta manera? ¿Por qué yo siento estos sentimientos? ¿Por qué estas emociones? Si yo no las entiendo y no sé poder desmenuzar qué es lo que está pasando, yo entonces me voy a dejar llevar por las emociones. Y el miedo abarca todo ese tipo de sentimientos y emociones, y si yo no conozco verdaderamente lo que es el miedo y lo que está limitando en mi vida, no voy a poder trabajar las otras áreas en conjunto. No, hermoso por demás, escogiste el miedo, pero entonces vamos a hablar ahora de qué es el miedo, que creo que lo has identificado, lo has mencionado, porque probablemente, uy, no, yo no quiero hacer eso porque yo le tengo miedo a eso. Uy, es una película de miedo, o no quiero hacer eso porque me da miedo, o ahora mismo, mira, en eso se ve bien oscuro, me da miedo. Obviamente estoy bien oscuro porque atrás hay un jebulú, y no quiero que los compañeros lo vean. Pero cómo pudiéramos definir miedo, porque es que también entiendo, y me corriges, lo pudiera confundir con incertidumbre, o lo pudiera confundir con una fobia, que también es como que tiene bastante sinónimo, o colaboraciones, pero cómo definimos miedo en el sentido de que alguien lo dice pero no conoce bien o no sabe que eso verdaderamente es un miedo, vive con miedo y no sabe que es un miedo. No sé si me complico un poco, pero no es más práctico en el sentido de que yo pueda entender, fíjate, esto es un miedo, esto no es una ansiedad, esto no es una preocupación, esto no es una duda, esto no es una incertidumbre, esto simplemente es miedo. ¿Cómo pudiéramos definir miedo? Pues mira, aunque se escuche un poquito raro, el miedo a veces es bueno. ¿Por qué? Porque el miedo nos ayuda también a preservar nuestra vida. Por ejemplo, si yo voy corriendo en un monte, y más adelante yo tengo la sospecha de que probablemente hay un deslizadero por ahí para abajo, yo voy a ir preocupada mientras voy corriendo, pero cuando veo el precipicio me detengo, porque tengo miedo a perder mi vida. Pues ahí, el miedo está siendo como quien dice su trabajo, de ayudarme a preservar mi vida. Y entonces, cuando el miedo está siendo, vamos a suponer, tóxico, es cuando yo siento en mi corazón que, por ejemplo, para yo poder desarrollarme como profesional, debo de tomar un examen. Pero entonces, el miedo a como yo salga al examen me limita a tomar el examen para alcanzar esa meta, el miedo no me está ayudando, me está limitando. Por eso tenemos que conocer, ¿verdad? A poder diferenciar, como tú dices, mira, una ansiedad, una fobia, tengo que aprender los términos para poder entonces aplicar las herramientas correctas para cada tipo de emoción y sentimiento. Este taller sin miedo no solo va a abarcar per se el miedo, por así decirlo, sino que también vamos a hablar con una terminología que todo el mundo puede entender. Pero es una terminología correcta y científica que, por ejemplo, le vamos a llevar datos científicos, artículos relacionados a los que vamos a estar hablando. Y también audiovisuales para que, por ejemplo, un mapa visual usted pueda identificar, mira, ah, en mi cerebro cuando yo estoy experimentando el sentimiento del miedo, esas hormonas de cortisol y todo esto sale de ahí. Ah, pues mira, y si eso sale de ahí, yo no me calmo, no me aprendo a controlar, ¿qué va a ocurrir? Mis signos vitales se van a alterar. Mi respiración, mi manera en cómo yo voy a pensar, mis pupilas se dilatan. Este es un tema súper interesante y como tú dices, hay mucha tela por donde cortar. No, interesante por demás. Obviamente hay un testimonio que tienes, que es lo que estás mencionando, que te lleva a estudiar sobre el miedo, cómo lo vences. Pero en cierta medida, pues, obviamente, pues, tengo miedo, es algo que tengo que vencer, pero también tiene que haber un contenido, porque no todo puede ser un testimonio mío o la historia mía, porque muchas historias hay. Pero entonces esa historia o testimonio lo complementas con sustancias, con estudios, con investigaciones. ¿Cómo comienza este proceso de que estoy pasando o atravesando por un proceso de miedo, pero entonces comienzo a recibir información que mientras estoy venciendo un problema en mi vida, lo estoy complementando con esta información que voy adquiriendo a través de algunas conversaciones, a través de algún proceso de consejería, a través de algún proceso de acompañamiento, comienzo a leer libros. ¿Cómo comienza esta carrera de combinar lo que estoy aprendiendo y cómo de momento, espérate, leo algo en un libro? Mira, evidentemente sí, eso es lo que estoy viviendo, eso es lo que me está pasando. ¿Cómo comienzas a complementar testimonio o historia de vida con esa sustancia o esa información que ya existe? Eso es bien interesante. ¿Qué ocurre? Hay un doctor que se llama doctor Mario Alonso Puy, él es un doctor, un médico excelente español, y él se ha dedicado toda su vida a poder implementar sus estudios, ¿verdad? A lo que viene siendo el miedo, las ansiedades, y la manera en que el ser humano trabaja con esas emociones y sentimientos. Cuando yo empiezo a escuchar sus estudios y su manera de expresar el conocimiento científico que él implementa en sus conferencias, a mí me cambió la vida literalmente. Y no solo por el mensaje que él lleva, sino porque cuando yo fui a los libros, porque soy estudiante de enfermería, y yo conozco cómo trabaja el cuerpo humano y me apasiona. Cuando yo me sumo a el joven, toda esa información científica, yo comienzo a entender y aplicar ese conocimiento en mi propia situación, como tú antes lo estabas comentando. Y yo, wow, pero qué interesante. Entonces, por eso es que si yo no trabajo con la emoción de mi miedo, yo voy a empezar a experimentar lo que es ansiedad. Me pongo, por ejemplo, bien ansiosa, no puedo dormir en la noche y todo. Pero, pues, ¿qué yo hago? Yo trato entonces de implementar todo ese conocimiento que él lleva en sus conferencias a mi diario vivir. Y también, claro, aplico lo que es la palabra del Señor en mi vida. Porque eso para mí es base y fundamento para uno poder ser una persona funcional. ¿En qué sentido? No en que seamos perfectos, sino que como complemento en nuestra vida diaria, nos vamos a sentir, ¿verdad?, que estamos mirando sobre la roca. No importa qué pase alrededor de nosotros, si tenemos el conocimiento correcto de lo que nos está pasando, podemos, mira, estar en paz y en calma de saber lo que está ocurriendo. Hermoso por demás. Hay una historia de vida previo a llegar a este proyecto, porque obviamente este proyecto lo comienzas a realizar ya prácticamente siendo adulta, profesional, con unas experiencias de vida. Pero hay una historia de vida que no hemos mencionado, que siempre comienzo con la historia de vida. Pero donde Coralis, me emociona, porque hoy, mientras está saliendo esto, es 15 de abril, cumple mi hermano, Enrique. Y Coralis es el segundo nombre de mi hermana Margarita. Mi hermana se llama Rosy Coralis, pero saben que el sobrenombre yo le pongo a ella Margarita, pero el verdadero nombre de ella es Coralis. Así que estoy bien emocionado de entrevistarte hoy, porque cumple Ricky y Coralis, estoy entrevistando una Coralis, así que estamos muy pasados hoy. Qué hermoso. Coralis, ¿cuál es tu historia? ¿De dónde sale esta pasión por conocer del cuerpo humano? Porque ahora, lo acabas de describir, que te dio por estudiar en enfermería, lo compilas cuando estudias lo de miedo, probablemente ahora cuando descubres toda esta información del miedo, sabes lo que te pasaba quizás en la niñez, pero cuéntanos tu historia. ¿De dónde sale esta pasión? ¿Qué escuelas elementales estudiaste? ¿Cómo llegaste? Siempre hago esta pregunta, ¿cómo llegaste a la universidad? Porque varias opciones tenemos, y en cierta medida, varias disciplinas pudiéramos estudiar. Entiéndase psicología, no sé por qué te dio por enfermería, lo que puedas contar. ¿Quién es Coralis y cómo llegamos hasta hoy día? Pues mira, Coralis era una chica bien, como decimos, bien nerviosa, una chica bien asustada de todo, en mi inicio. Yo sufrí bullying, que también eso fue parte de mi niñez. son etapas de la vida, que es bien clave cuando la familia está ahí para apoyarte, para escucharte, para sentarse y ayudarte a dirigirte en esas etapas duras de la vida, porque verdaderamente vivimos en un mundo que cada vez los valores son menos, la empatía por el ser humano es menos, y pues la familia se convierte en ese núcleo, en ese círculo de apoyo, cuando uno los necesita verdaderamente. Y yo estoy agradecida de esa parte, de verdad, de mi niñez, mi papá, mi mamá estuvieron siempre ahí, dándome ese apoyo incondicional. Nada, ya luego que yo salgo de esta etapa de la escuela elementar, termino mi escuela superior, mi mamá se relocaliza a lo que es el estado de Texas, y yo le digo, pues mami, yo me voy contigo, yo quiero conocer nuevos horizontes, y aprender inglés. Mi meta también era aprender el idioma inglés. Entonces, nada, me fui con ella, allá entonces, me interesó mucho el programa de universidad, que era para asistente médico. Ok. Y me encantó. Yo le dije, mami, aquí yo voy a comenzar mis estudios, y nada, me matriculé y comencé. Gracias a Dios. ¿En qué ciudad era? ¿En qué universidad? Houston, Texas, era Sanford Brown College. Ok, Sanford Brown. Texas. Ajá. Entonces, este, nada, terminé lo que fue ese curso educativo, me gradué, y ahí comencé a trabajar en diversos lugares médicos, hospitales, oficinas médicas, y cada vez más me seguí enamorando, porque siempre me apasionó la medicina. Yo quería ser pediatra, pero, ¿verdad? por algunas circunstancias no pude ingresar en la escuela de medicina, pero sí pude estudiar en relación a la medicina siempre, me encanta. Ya luego que me gradué, como te dije, trabajé y todo, y ahí me seguí sumergiendo en el tema de lo que era la salud. Yo enamoraba total. Ya luego me traslado a Puerto Rico, desde el 2019, comencé mi bachillerato, en la Inter. Ok. Y entonces, ¿qué lograste terminar allá en Texas, o simplemente se quedó a mitad? ¿Cómo fue eso allá en Texas? Sí, yo me gradué de asistencia médica. Ok. ¿Y es como un grado asociado, un bachillerato? ¿Cómo es eso? Viene siendo grado asociado. Ok. Entonces, tiene eso, que probablemente ya tienes unos créditos, que te pueden ayudar bastante, ahora que empiezas en enfermería. Entonces, llegas a Puerto Rico, cuando regresas a Puerto Rico, creo que eres del área de Vallamonto, Alta, toda esta área hermosa, del norte, tienes varias opciones. ¿Por qué optas? Bastantes. Para poder continuar a enfermería, o continuar una rama, bastante similar a para asistente médico, no sé, a veces piensas con esa medicina, biología, ¿cómo tomaste esa decisión? Pues mira, todo ocurrió en ese proceso, de cuando yo estuve trabajando, en Houston, Texas, yo tenía muchas compañeras, que eran, este, BSN, que son las enfermeras graduadas, y yo volver a la dedicación, y el contacto directo, con el paciente, la interacción, y la empatía, que uno tiene que ofrecer, eso a mí me enamoro, eso cautivó mi corazón, y yo dije, bueno, pues yo me voy a Puerto Rico, y estudió en la Inter, porque queda cerca de la casa, ¿verdad? De mis padres, y toda esa área, y porque, había escuchado, ¿verdad? Que tenían un programa de enfermería, súper bueno, y que sus profesores, eran súper dedicados, y yo, pues para ahí es que yo voy, y me trasladé, me trasladé, y continué acá a mis estudios. Y esa transición, ¿cómo la viste? Porque obviamente, es un cambio del cielo a la tierra, viene de Estados Unidos, probablemente, las universidades allá, tienen una estructura, es otra cultura, llegas a Puerto Rico, que es casa, pero estás ahora, en estudios graduados, ¿cómo describes esa experiencia, regresar a casa, y comenzar a estudios, que en cierta medida, son estudios, no le diremos grados, sino subgraduados, pero ya para continuar, y terminar un bachillerato? Correcto, pues mira, ya como yo tenía mi niña, se me hizo un poquito, difícil, pero como te mencioné anteriormente, tuve el apoyo de mi mamá, y de mi papá, también de mi madrastra, que siempre estuvieron ahí, no llega a ser por ahí, yo creo que, se me hubiera hecho muy cuesta arriba, pero, en relación a lo que es, lo académico, ha sido para mí, como un despertar, me ha ayudado, a enamorarme más todavía, de la profesión, y ver la dedicación, de todos esos profesores, ha cambiado mi perspectiva total, yo, por lo que escuchaba antes, no sé si, yo creo que a todos, nos pasa lo mismo, que todos, acá se expresan, de manera a veces, negativa, injustamente, en contra de lo que viene siendo, que si el futuro de Puerto Rico, que si la juventud, y yo venía ya, con esa predisposición, totalmente equivocada, porque según lo que yo he visto, como esos profesores, dedican su profesión, a nosotros los estudiantes, y esa misericordia de ellos, a tratar con nosotros, día a día, de meter mano, de que si tú no entiendes, algo, nosotros volvemos, y te lo explicamos, cautivó mi corazón, y me dio nuevas esperanzas, de que Puerto Rico, puede, puede, mira, volver a emerger, de manera positiva, positiva, wow, hermoso por demás, hay un dato bien interesante, aquí peculiar, porque siempre estamos hablando, de liderazgo, tienes este proyecto, que es académico, tienes el proyecto, de tu hija, tienes otras responsabilidades, que probablemente, me lo mencionaste ahorita, eclesiástica, donde, ibas a una iglesia, pero era directo, te cantabas en la iglesia, surge este proyecto, de vivir sin miedo, que es un evento, que lleva tiempo, pero como divides, para poder quedar bien, en cada una, de esas responsabilidades, que tienes, para poder quedar bien, valga la redundancia, o sea, como que, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo la nena, tengo que, pero como divides tu tiempo, para poder quedar bien, esto es una pregunta, que siempre le hago, a los que están aquí, porque piensa que, porque estamos hablando, de enfermería, de salud mental, estamos hablando de liderazgo, pero es que, tienes demasiada cosa encima, ¿cómo te organizas? Esa pregunta, está excelente, y mira lo que pasa, Albert, ¿verdad? Todo este proceso, me ha enseñado a mí, a utilizar una agenda, un calendario, y también, a saber contar, mis horas, de trabajo, mis horas, de estudio, mis horas, de almuerzo, y de descanso, porque el descanso, es sumamente, importante, y también soy mamá, que también tengo que implementar, todo eso, en mi calendario, ¿qué pasa? Que yo organizo todo, de manera, prioritaria, todo tiene su prioridad, y su tiempo, por ejemplo, esto del evento, este, pues como es mi primer evento, que te lo menciono rapidito, sé que vamos a hablar de eso más ahorita, pues, ha tomado bastante de mi tiempo, de mi tiempo que yo tenía antes, el que yo pensaba que era libre, ya no lo tengo libre, pero lo veo a manera de inversión, yo estoy ahora mismo, enfocada en lo que es, el evento, en lo que es, el ámbito profesional, para poder, ¿verdad? Servir, porque yo no estoy aquí, ¿verdad? Para que me sirvan, yo estoy aquí, para servir, de lo que yo tengo, es de lo que yo doy, pues entonces, yo organizo todo, de manera, prioritaria, y ¿verdad? Los asuntos académicos, son académicos, tienen que tener su prioridad, al igual que los estudios, profesionales, el tiempo de ser mamá, todo es por prioridad, todo tiene su tiempo. Guau, entonces, ok, te da por hacer un evento, que es para sumarle más, a lo que tenemos encima, porque quieres compartir sobre el miedo, que ya hablamos del miedo, lo ves como una inversión, pero es un proyecto, que le sumas a tu cotidianidad, que la gente dice, pero ¿por qué un evento? Porque un evento, mira, es el miedo mío, yo no voy a estar haciendo un evento, yo hago un podcast, porque si te das cuenta, el podcast, pues te envió el enlace, nos entrevistamos y ya, ese es por problema, el dolor de cabeza, tienen que buscar a alguien, ese es el contenido, pero un evento, conlleva una logística, donde tienes que promocionarlo, donde tienes que conseguir gente, donde tienes que, incurres en unos gastos, por lo tanto, se te suman otras responsabilidades, además de las que tienes, los estudios, la promoción, cómo te mueves, el venue, el local, donde lo vas a hacer, si yo te compro la taquilla, ¿por qué te tengo que comprar la taquilla? Porque probablemente ese día, hay un concierto en el Chorri, que me gustaría ir al concierto en el Chorri, y no estar hablando del miedo, o probablemente ya, yo tengo una certificación en eso, porque, porque lo tomé, estudié psicología, y lo estudié acá, que tú me prometes, ¿cómo te organizaste, ¿cómo te organizaste, o dónde surge la idea de hacer el evento? Cuéntame la historia completa, espérate, vamos a hacer un evento, ¿a quién fue lo primero que se lo contaste, y cómo comenzaste a estructurarlo? Porque yo puedo tener algunas ideas por ahí de eventos, pero no lo he contado con nadie, porque la idea está, pero luego de esa idea, hay que compartirla, para luego estructurarla, organizarla, planificar, y empezar a ver, sacar fecha, porque tú dices, obviamente, mientras estamos grabando esto, cuando yo te conocí, fue en febrero prácticamente, que me hablaste del tema, y yo esto es en abril, pero, entonces, escogiste esa fecha, hay que ver si el local está disponible para esa fecha, otros eventos que se hayan hecho similares, ¿quién está haciendo un evento? Estoy organizando uno ahí en el trabajo, que probablemente hayan eventos similares el mismo día, o sea, no podemos competir con el otro, que es la realidad, porque un evento, y no un podcast, una revista, o una conferencia más sencilla, o voy a ir a oír taller, ¿por qué el evento? Cuéntame eso. ¿Por qué el evento, Albert? Tremenda pregunta, mira, ¿por qué un evento? Porque la manera en que a mí me gusta, y que yo siento que puedo conectar con las personas, mirándole a los ojos, y más ese tipo de información, yo entiendo, ¿verdad? Que nosotros estamos acostumbrados a los podcasts, y todo, y claro que sí, mira, yo me encantan los apoyos, y me los disfruto, pero en relación a lo que es el evento sin miedo, quise hacerlo de esta manera, ¿por qué? Porque también quiero darle la oportunidad a las personas, de que si tienen preguntas, podamos extenderle el micrófono, y ellos puedan preguntar, hacer algo más en colonia, más cercano, más cozy, por así decirlo. entiendo que este tema trae muchas preguntas, también me encantaría, me encantaría que si alguien tiene dentro del evento, alguna historia que contar, algún testimonio, o necesitan oración, lo que sea que necesiten, nosotros podamos estar con ese contacto, ¿verdad? físico, y cerquita de ellos, para que sientan ese apoyo, por eso un evento. ¡Wow! El evento, quiero hacer el evento, ya me lo contaste. Ahora, espérate, ok, quiero hacer un evento, porque quiero lo mismo que tú dices, ¿cómo comenzaste a compartirlo? Porque imagino que cuando lo compartes, pues tú estás loca, porque yo cuando comencé el evento del podcast, ¿pero qué? ¿Y quién te va a escuchar? ¿O quién lo hace? ¿Para qué un podcast? ¿Cómo comenzaste? ¿Ya tienes la idea? ¿Ya tienes por qué lo quieres hacer? ¿Con quién lo compartiste? ¿Cómo comenzaste esa travesía, o esa trayectoria, para algo que vamos a ver concebirse, o realizarse, en unos días después que salga esta grabación? Ok, pues mira, yo comencé, escribiendo, yo todos los días había tomado, el hábito, de al final de mi día, sentarme a escribir, todo lo que me sucedió en el día, llegó el momento, en que, ya lo que me sucedía en el día, no reflejaba el dolor que yo traía antes conmigo, entonces, de momento, a mi corazón y a mi mente, empezaron a llegar estas ideas, y yo comencé a ver el evento formalizado y todo, en mi mente, yo comencé a ver todo, y yo me puse a escribir todo lo que yo veía, cuando ya yo vi todo ese sketch, todo ese mapa red, aquí está pasando algo, aquí está pasando algo, me senté, traté de analizar todo bien, con la cabeza fría, no dejarme llevar por las emociones, y, sentí en mi corazón, de que, Coralie, todo esto, que se te ha dado, y que tú has recibido, no es para que te lo quedes tú nada más, tienes que llevarlo, llévalo, ok, señor, pues yo voy a seguir tus órdenes, mira, Albert, yo no sé cómo, yo no sé cómo, yo me atreví, yo soy una persona que, yo no ando por ahí gritando, ni hablar, no, yo soy tranquila, pero, mi pasión, por lo que es, ayudar a los demás, y poder llevar, este gozo, esta alegría, que ahora ya yo siento, no me, no me permitió contenerme, yo tenía que, ¿verdad?, tratar de elaborar todo esto, ¿con quién lo abré primero?, lo hablé con mi mamá, se lo comenté, y la expresión, de su cara, lo decía todo, estaba ella como que, ¿cómo?, no entendíamos cómo, ni yo tampoco, yo este, ¿verdad?, estoy un poco, como quien dice, ahora también limitada, para poder trabajar, y todo, por el tiempo, pero, aún con todo eso, yo he podido ver la mano, ¿verdad?, del señor, a través de todo, cómo ha suplido, cómo han movido los contactos, las cosas, y ahí me ha confirmado, ¿verdad?, que esto es para servir, esto, esto es para servir. No, hermoso por temas, ok, ya, se lo compartes a mami, pero, un evento no es gratis, hay que hacer unas inversiones, dices que tienes unas limitaciones económicas, que me identifico, porque, Dios mío, por eso que quizás mucha gente no se atreve a hacer eventos, o no se atreven a hacer podcast, o no se atreven a hacer proyectos, porque, vamos a hablar, claro, el factor económico, es importante, y uno quiere lucir bien, porque dependiendo de este evento, pues, hay muchas cosas que van a pasar, entre ellas saber qué no hacer para el próximo, qué mejorar, cómo empezar a hacer otros, hay gente que ya está haciendo eventos, y uno puede tomar ideas, o sea, hay una ventaja que tenemos al hacer eventos ahora, que podemos buscar en YouTube quién está haciendo eventos, y cómo lo hace, y te puede dar ideas, y hay muchos manejadores de eventos, pero entonces, cómo comenzaste a estructurarlo, y darle forma, porque se lo hablaste a mami, pero ahora hay que tirar unas promociones, ahora hay que buscar el venue, ahora hay que identificar unos recursos, porque probablemente, es bien interesante, porque la promo sales tú, pero entonces, ¿y ella quién? Porque a veces, tenemos que conozcar a alguien, vamos a ver, claro, que sea reconocido, yo todavía es la hora que, no me atrevo a poner una cara mía, en una actividad, y te admiro por eso, porque, ¿y este quién es? Felicidades, ah, un poca, bien por él, ¿me entiendes? Pero, tú te lanzas, pero comienzas a estructurarlo, comienzas a buscar un lugar, como, obviamente, me identifico con todo el cariño, que ya te tengo, mi jefe, de dónde viene, y este evento, y yo pues, le di varias recomendaciones, y por ahí lo fuimos, y te dimos el permiso, ¿verdad? Mi jefe te dio el permiso, para poder promocionar en la universidad, pero, ¿cómo fue, antes de tú llegar, a ese nivel de promoción, toda esa travesía, después de mami, ¿cómo hacemos, para organizar, para estructurar ese evento? Pues mira, yo este cuento, con una familia bien bonita, en el Señor, nosotros somos un grupo, que nos reunimos, en la casa, de una persona, que amamos mucho, y nosotros, somos una familia, nosotros llegamos ahí, los días que nos vamos a dar cita, y nos gozamos, ¿qué pasa? ¿verdad? Dentro de esa familia, todos están dispuestos, a ayudar, somos uno, como quien dice, y cada uno, pues, me ha ido ayudando, poniendo su granito de arena, con todo su corazón, y también, como quien dice, mira, los contactos, me han ayudado mi hermano, me ha ayudado mi cuñada, me ha ayudado, yo verdaderamente, si tratara de hacer todo esto sola, no, no podría hacerlo, literalmente, es mucha responsabilidad, como tú dices, el venue, los gastos, la promoción, yo, no sabía, que yo sabía trabajar con, esto de editar videos, fotos, y estar pendiente a una red social, tampoco es fácil, esto es algo de, el día a día, de la hora a la hora, que se publica ahora, tú sabes, sí, me consta, de que tengo que estar pendiente de mis redes, pero, ay, no prefiero ver las que estar haciendo contenido, es que es la realidad, da trabajo, ajá, da trabajo, da trabajo, y demanda mucho de uno, como persona, pero nada, luego de eso, verdad, que todos se pusieron a mi disposición, pues, vamos a meter manos, continuamos trabajando, este, de vez en cuando, tengo amistades que me ayudan, me dan consejos, y yo agradezco eso, porque no todo el mundo tiene un círculo, verdad, de confianza, y yo, bien agradecida con eso, y con la ayuda que me han dado hasta ahora, en cada etapa, de este proyecto, también, a los empresarios, tengo, tres empresarios, que, van a estar, verdad, apareciendo por ahí, en lo que viene siendo el evento. Y los aquí, aprovecha, aprovecha. Sí, este, tengo a Alex, tengo a Fabiana, tengo a Keila, ellos son, mira, espectacularmente. Y qué hacen ellos tres, cuéntanos qué hacen ellos tres, para que la gente, que nos está escuchando, los miles, los millones, que escuchan este podcast, los millones, a miles de personas, pues, las quieren, obviamente, síntete la libertad, que tú eres la invitada, por qué no, menciono los oficiadores, y qué hacen ellos, y cómo la gente pudiera, aportar a lo que ellos están haciendo, porque, viene para bien. Claro que sí, claro que sí, mira, este, nada, Alex, Alex, este, verdad, metió mano, en su emprendimiento, y dejó el miedo atrás, y hizo lo que es una compañía, de ropa para caballeros, de moda cristiana, se llama Cella, lo pueden buscar en las redes sociales, y la ropa está espectacular, de hecho, hay muchas camisas, que él ha sacado a la venta, que también se puede utilizar, tanto como para las damas, y los caballeros, y si usted entra a Instagram, a Cella, usted va a poder, ver toda esa moda espectacular, que este joven, verdad, ha logrado emprender, en lo que es, en la moda de caballeros. Alex Concelá, la segunda. Alex Concelá, la segunda es Keila, con Valet Boutique, esta chica, tiene un testimonio, de vida espectacular, ella tiene, una boutique de ropa, en lo que es, el pueblo de Isabela, usted puede, de verdad, ingresar en Instagram, y puede buscar por ahí, Keila Boutique, y usted la va a encontrar, en las redes sociales, y va a ver también ahí, toda la mercancía disponible, y también, ¿y la tercera? Tengo a la hermosa Fabiana Correa, ella, es una empresaria también, que comenzó con su, boutique de accesorios, y asesoramiento, verdad, de, moda, y transformación personal, y ella está ubicada, en el área de condado, tiene su boutique, que recientemente, yo creo que fue en febrero, pudo, verdad, abrirla, y usted puede ir allí, y también puede asesorarse, con ella, es espectacular, la puede conseguir en Instagram, en JustFab, la va a poder, verdad, ver por ahí. Guau, que brutal, son los tres empresarios, que decidieron apoyarte, oficiarte el evento, hay un dato, que siempre me preocupa, cuando voy a hacerlo, pero cuando voy a hacer un evento, si algún día hago uno, es el venue, que lo has mencionado ahorita, ok, ¿cómo escogiste la fecha, y cómo escogiste el venue? Entiéndase, venues hay disponibles de más, imagino que tiene varias opciones, también hay opciones, de irnos a una iglesia, pero probablemente, si lo hago en una iglesia, me ponen el sello, ay, eso es para la religión, pues que vayan los hermanos en Cristo, o voy a un teatro, por el teatro me cuesta, y probablemente, verdad, es el primer evento, nos queremos arriesgar, en un futuro muy lejano, podemos irnos al Coca-Cola Music Hall, que sí, lo veo por ahí cerca, pero espérate, ¿cómo escojo el venue? ¿Cómo sale la disponibilidad? Porque es que probablemente, hay alguien que nos esté viendo, que dice, yo aspiro algún día, a hacer un evento, y hablar sobre algún tema, que probablemente, no es el miedo, pero es sobre, sobre un tema en específico, que yo tengo que tomar en consideración, cuéntame lo del venue, y cuéntame cómo tú lo hiciste, pues si alguien quiere hacer un evento, pues que sepa lo que tiene que hacer. Claro que sí, mire, primero que nada, hay que orientarse, buscar orientación, de personas que ya pues, como tú dices Albert, tengan ya la experiencia, y sepan cómo poder dirigirte, para que entonces no tropieces tanto, como el tropezador yo, pero esto es parte de, esto es parte de. Es el primer evento, y tropezones hay de parte. Correcto. Y eso que es pequeño, cuando sea el grande, hay de nada, que Dios te ayude. Así mismo, que Dios me ayude. Pero mira, lo del venue, eso me dio un poquito de trabajo, te cuento, el evento originalmente, iba a ser en un hotel, no voy a mencionar el nombre, pero iba a ser en un hotel, en una sala. No tiene intervenciones, no hay que mencionarlo. No voy a mencionar el nombre, la fecha estaba disponible, que quede verdad claro, la fecha estaba disponible, pero no era el lugar indicado. ¿Qué pasa? Todo ha ido tomando unas formas, que no eran originalmente, como son hoy en día, pero el lugar, yo entiendo en mi corazón, que fue Dios el que lo dispuso. Yo originalmente, tenía esta amiga, que se me acercó, y me hizo el ofrecimiento, de este teatro, que es donde originalmente, va a ser el taller. Y me dice, mira, Coraliz, en este teatro, pues mira, te entiendo que tú puedes hacerlo ahí, está hermoso, puedes llevar a todas las personas, y la, la, la. Y yo, bueno, disculpa, yo, bueno, pues vamos a consultar, vamos a ver. Pero que en ese interín, del otro lugar, que no menciono el nombre, me confirmaron, sí, mira, se puede, y ya pues, ok, lo hacemos allá. ¿Pero qué pasa? Para que fuera en ese lugar, el costo de la taquilla de entrada, tenía que ser más elevado. Sí, porque tienes que pagar un depósito, me corrija, hay que hacer un depósito. Sí, sí. Y hay necesidades económicas, que no tienes el dinero, y es como que, Dios mío, me piden 10 mil pesos, y yo no tengo ni mil en la cuenta. Literal, literal. Me dijeron, este, nada, tiene que ser este costo, y yo, ay, entonces, eso significa, que el precio al boleto de entrada, tiene que ser más elevado, y por ende, menos personas van a poder costear el evento. Ok. Y yo no quería eso. Sí, pues se vuelve el índice. Exactamente. Yo no quería eso, y tampoco lo iba a permitir. No. Pues nada, me quedo stand-by, y del otro lugar, que al inicio se me ofrecieron, me dieron una llamada, y me dijeron, mira, envíame todo por correo electrónico, porque tengo la fecha disponible, para que pueda entonces ser en este lugar, y el precio es tal, y yo, wow. Entonces, si lo hago ahí, la taquilla puede ser de un costo menor, y más audiencia va a poder asistir a este evento. Pues, ¿qué hicimos? Nos volvimos del otro lugar, y acá estamos, en el Teatro Raíces. Súper. Nos quedamos ahí. Súper. Cuando se hace un evento, no sé si puedo abordar el tema, obviamente hay que pagar unos impuestos, y hay que pagar unos temas, no sé si esto, esto también los incluye, que también es otro dolor de cabeza, porque si fuera de que vendo las taquillas, si las vendo a 10 pesos, y todo es para mí, no, 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 probablemente te la vendo a 10 pesos, pero yo vengo ganando como 5 o 3 pesos. ¿Cómo es ese proceso? Y, obviamente, no sé si tuviste que buscar un manejador, o hay unas reglas de algún productor, o, no sé, a veces los productores son los que pueden hacer estos eventos, tienen que, los boletos tienen que estar refrendados por Hacienda, no sé si tu evento es así, o cómo, cómo fue ese dolor de cabeza, si es que lo puedes compartir. Pues, mira, hay una, una agencia, ¿verdad?, que se encarga de, ¿verdad?, de poner los boletos en línea, que ellos ya te cobran, de cada venta, ellos te cobran, como quien dice, una cantidad, y te llega a tu cantidad, como quien dice limpia ya. Nice. Pero que, entonces, es como tú dices, el boleto puede, uno lo puede vender a una cantidad, pero la verdadera, eh, cosa aquí es que, esa cantidad completa, tú no la recibes. O sea, esta agencia lo que hace es que retira la parte de, de gastos, y de procesamiento, y todo eso, y te devuelve a ti solamente la parte que te corresponde, que no es la cantidad completa. Oh, wow, interesante, porque además es lo mismo, cuando uno va a un evento del Choli, que, 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 que escoge la taquilla más barata, y uno paga como 200 pesos, ¡ay! Y entonces uno ve el desglose de todos los gastos. El desglose, exacto. Este, también hay costos, ¿verdad?, de seguros, porque hay que poner unos seguros a, a lo que viene siendo el evento. Wow. Este, y unas pólizas, y todo eso, y pues sí, eso, es backstage, eso, nadie lo sabe nunca, que en un evento, pues hay que aplicar unos seguros, en caso de que ocurra cualquier cosa. No, pero es que es bien interesante, porque puede ocurrir cualquier cosa, pero también, si el evento no se da, eh, cómo le pago a la gente, cómo le devuelvo, y wow, wow, o sea, que es todo un proceso bastante complicado. No quiero ser spoiler, pero, el que vaya a participar del evento, ¿qué va a encontrar? ¿Y por qué tiene que participar del evento? Y si estás viendo el podcast, después que pasó el evento, eh, pues probablemente, estoy seguro y convencido, de que vas a hacer más eventos. ¿Qué vamos a encontrar en un evento, verdad, para ir, como dicen los cristianos, profetizando, o verdad, soñando con los próximos eventos, ¿qué podemos encontrar en un taller como este, de Víbelo Sin Miedo? Porque probablemente, pues, no fui al evento, pero lo quiero llevar a mi empresa, eh, un concepto seminal, o lo quiero llevar a mi escuela, para que los nenes lo tengan, entonces, nada, tira la propuesta y te pago. Eh, no sé, estoy soñando un poquito, pero, le vamos a encontrar un evento de Coral y Bermúdez, dentro de esta propuesta, o de esta, Dios mío, está puesta en escena, de Víbelo Sin Miedo. Pues mira, eh, además de que, verdad, yo voy a estar allí, con todos ustedes, en ese escenario, y brindando como quien dice, ese, ese confort, porque es que yo soy una persona, de que a mí me gusta, lanzarme al público, y mira, tienes preguntas, tienes dudas, dígame, cómo le puedo ayudar, ese acercamiento, ese feedback, a mí me encanta, yo no soy persona de quedarme en el escenario, y olvidarme de usted, no, yo voy ahí. Eh, ¿qué va a pasar? En este evento Sin Miedo vamos a tener invitados, expertos, vamos a tener varios invitados, comenzando con la doctora Normari Rivera. ¿Quién es Normari? ¿Quién es ella? Normari es una excelente amiga mía, ella es doctora en psicología, y verdaderamente que lo que ella trae, es, ¿cómo lo puedo decir? Información necesaria para que usted aprenda a trabajar con sus emociones, como, como dicen allá afuera, right through. Ok. Nada complicado, right through. Bello. Ok. Tenemos también a Olga Sánchez, ella es una excelente, excelente profesora de enfermería, ¿verdad? De la Universidad Interamericana, ella también, este, está trabajando para lo que es ya, en estos días, culminar su doctorado. Ella va a estar llevando toda la información, en relación a la cardiología, con el miedo. Porque hay cambios fisiológicos, que el corazón experimenta, cuando se está experimentando esa emoción del miedo. Así que ella nos va a estar llevando, toda esa información. Wow. También tenemos al joven Gabriel Núñez, él es un excelente joven, y tiene un doble bachillerato, en finanzas y contabilidad. ¿Qué es lo que nos va a estar llevando allí? ¿Qué tipo de información? Mira, él nos va a estar asociando, ¿verdad? Lo que es nuestras finanzas y el miedo. ¿Cómo nosotros podemos afrontar nuestros problemas financieros? Nuestras dudas, nuestras incógnitas, y esos límites que nosotros a veces nos ponemos financieramente, batallando el miedo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues él nos va a explicar, él tiene todo ese expertise. Él también es miembro activo, sí, de la Asociación de Finanzas y Contabilidad. Así que él sabe, ¿verdad? Bastante de este tema. O sea, que lo que vamos a encontrar es prácticamente tres conversatorios, o tres diálogos, de estos expertos, y esto combinado con tu testimonio y tu experiencia, ¿por qué surge? Más o menos, ¿verdad? Yes. Perfecto. Adicional a eso, tenemos también otro invitado. Anda, falta todavía, anda. Yes. Tenemos al profesor Martíl Narvaez. El licenciado Martíl. Sí, licenciado Martíl Narvaez, que yo no tengo, o sea, mucho, mucho que aportar, porque todos sabemos que su expertise, ¿verdad? La teología es excelente, y todo lo que él nos va a llevar en ese día, se va a asociar también a lo que es el miedo, ¿verdad? Sin duda. Pero de una manera en que vamos a entender nuestra área, nuestro ámbito espiritual. ¿Cómo nosotros vamos entonces a intercalar esa sensación del miedo? ¿Cómo vamos a trabajarlo para tener una área espiritual saludable? No hermoso por demás, o sea, que tienes varios componentes de referencia, que va a ser de mucha validez, y de mucha información para los que participen, que van a salir de ahí bastante renovados, y con ganas de más, para que entonces vayas ya planificando ese próximo evento más adelante, y yo creo que además de planificarlo más adelante, pudieras hasta considerar y coger la isla y hacer el tour, así que nada, te estoy dando ideas para que fluya por allí. Víbelo sin miedo es el evento, hay unas preguntas para ir cejando ya este espacio, porque quiero, ¿verdad? Honrar tu tiempo y agradecerte, ¿verdad? Que has sacado, mientras estamos grabando esto, estamos un tiempo libre ambos, y estamos aprovechando para tener contenido, porque esto es algo que muchas veces la gente no ve, la gente pues llega al evento, pero ha sido un trabajo de días, me imagino que esta es una de las muchas entrevistas que has dado, que tienes para entonces poder promocionar el evento, cuéntame Coralis, ¿cuál es tu libro favorito? ¿O cuáles son los libros que lees? ¿O qué libros nos recomiendas a los líderes? Pues mira, hay un libro que me ayudó mucho en mi proceso, y se llama Una Vida Mejor, de Christine Müller. Ah, ok. Ese libro es espectacular, de hecho lo tengo aquí. Está ahí, está ahí, está ahí, está el libro. Lo tengo aquí porque siempre está cerquita de mí, y de verdad que es, mira, es guau, es como un abre ojo, por así decirlo, dentro de todo proceso, porque es como tipo diario, te va haciendo reflexionar poco a poco, capítulo a capítulo, en relación a tu emoción, a tus incógnitas, y te ayuda a conectar también más con el Señor. Es excelente, espectacular. Bello por demás. ¿Qué otro libro lees, o qué otro libro nos recomiendas? Pues mira, me encanta otro también, es de la misma escritora, y se llama En la oscuridad resplandecerás, y es también del mismo modo, así como tipo diario. A mí me encanta mucho la temática de estos libros así, ¿por qué? Porque te ayudan a tu autodescubrirte, y tú poder señalar lo que está faltando, lo que tengo que trabajar en mi interior, y así, y así, me encantan los libros así. Espectacular. Con eso es tu pasatiempo, que haces para entretenerte tu tiempo libre, cuando no estás pregando con el evento, cuando no estás estudiando, ¿qué haces en tu pasatiempo? Ay, si yo te cuento. Pues mira, puede ser que si tú andas por Hayuya un sábado, y miras para la montaña, estoy yo trepada. Me encanta el hiking, me encanta el hiking, me encanta ir a los ríos, últimamente estoy yendo mucho a lo que es a escalar montañas. Yo le tenía mucho miedo a las alturas. Y yo le tenía, de hecho, en estos días, escalamos Cerro Mime. Madre mía. espérate, 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 o sea, eso se da en Puerto Rico, yo estoy seguro que sí se da, pero es la primera vez que hablo con alguien, sí, el paracaidismo lo he vivido, y sí me consta de que ahora mismo, y te estamos grabando, hay gente tirándose paracaidas, pero no conocía de que hay toda una cultura, un corio de gente que se va a escalar. Sí. Guau, cuéntame. literalmente, nos vamos en grupo, de hecho, cuando hacemos este tipo de actividad, tenemos que madrugar casi siempre a las tres y media de la mañana, para poder estar en el lugar a eso de las cinco, cinco y media de la mañana, y poder subir y ver el amanecer en el tope de las montañas. ¿Cuánto complicado es eso? ¿Cómo? Lo complicado es escalar, yo nunca he escalado ni pienso escalar, pero como que no. Pues mira, hay tres niveles, está el básico, el moderado, y el difícil. Siempre que se realiza una caminata, siempre se va a especificar qué rango de dificultad es, por ejemplo, yo estoy en lo que es el fácil, el mediano, que es más o menos un poquito de dificultad, y el difícil, he ido solamente una sola vez, y entiendo, porque soy, sincera, y entiendo que todavía me falta un poquito más de entrenamiento, para poder escalar ese nivel, pero es espectacular. ¿Y quién delimita si es fácil, si es complicado, gente que ya ha subido esas montañas? Pues mira, sí. Ok. Su experiencia, pero cuando tú llegas al lugar, y tú intentas, y verdaderamente no estás dentro de ese expertise, tú mismo te das cuenta. Tú mismo dices, caramba, mejor me voy para, no sé, Cerro Mime, o las de Calleis. Porque entonces, ah, a las de Calleis también se, no, deja eso, deja eso. Porque es que, no me quiero imaginar, estando a mitad de camino, todavía me falta, y después bajar, ¿no? Sí. Me pasó, me pasó. Cuéntame eso. Me pasó, casi, es más, subiendo, ya yo adentro de mí diciendo, ok, subir, no es lo mismo que bajar, pero entonces, déjame, quedarme aquí un momento, para respirar, y pensar con la cabeza fría, a ver qué voy a hacer. Pero después que yo estoy ahí arriba, yo dije, no, yo voy a armarme de valor, y voy a subir, porque a mí no me van a contar, yo me voy a tirar mis fotos ahí arriba. Y así fue. No, no. Pero casi me quedo a pie. ¡Wow! Pero el hiking sí, me llama la atención, obviamente sí, es cómodo, porque también así, si envuelve mucho compromiso, por lo menos el caminar, yo amo caminar, y si es cómodo el caminar, para llegar a una vista, pues el caminar sí. Inclusive, yo camino por el recinto, a veces por las tardes, para poder dejar mi mente, y ver donde estoy, en mi lugar de trabajo, porque es seguro, entonces aquí, siempre que vengo a ser germán, pues procuro caminar, pero procuro caminar en un lugar, donde yo contacte con la naturaleza, o sea, y entonces ahí, como que los pensamientos, se organizan, se estructuran. Claro, claro. Tener que estar pensando, no, 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 yo, no hace poco, hace poco, me fui, mira, yo me tiré de paracaídas, me fui de rápido, bueno, tuviste las fotos en la oficina, pero, inclusive, ¿táte de escalar? ¿Tú sabes qué fue, ¿táte de escalar? En Torovel, de Urban Park, no, yo no llegué ni a la tercera, no, chavo. Wow, interesante, ese es tu pasatiempo. Ese es mi pasatiempo, este, y de hecho, dentro del proceso ese que yo pasé de vida, todo eso me ayudó, mira, a botar ese estrés, esa ansiedad, hacer ese contacto, ese gran con la naturaleza, me ayudó, pero súper en cantidad. Wow, Netflix, ¿cómo estás en la serie? Si es que ves Netflix, o si es que ves series, o YouTube, o Hulu, o cualquiera de estas plataformas, o streaming, ¿qué haces para entretenerte? Pues mira, ahora mismo, cuando tengo un poquito de tiempo libre, lo que hago es que me siento y veo The Chosen. Ok, 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 ok. The Chosen, me tiene enamorada, literalmente. Súper, Podcast, ¿qué podcast escuchas, o cuál les recomiendas, o si no escuchas podcast, porque no puedes decir, en confieso, yo no sé ni qué es un podcast, yo no sé ni qué es un podcast, he tenido gente aquí, como que no, yo no escucho podcast, ni sé qué es un podcast, y yo, wow, qué fuerte. Sí, pues mira, te soy sincera, no soy fanática de ningún podcast, en este momento, pero sí me gustaría, como que, incursionar esas aguas, y ver cuál me atrae, cuál me gustaría escuchar. Sí, estoy seguro que lo vas a disfrutar en cantidad, y más de tu área, y mira, de verdad, te lo digo hoy, en el 2024, que de seguro, estoy seguro que vas a tener un podcast, o yo te ayudo a tenerlo, porque de seguro que es una experiencia buenísima, es una experiencia buenísima, yo te digo que, que cuando yo llego, ah, este es el del podcast, y yo, ah, tú escuchas el podcast, me pensaba que era mami y mamá la que lo escuchaba, pero, ha sido una bendición, en el sentido de que, primero hay gente que, probablemente, me dicen que sí, o es la primera manera, de poder acercarme a alguien, que, en cierta medida, no es que, no quiero decir esto de que, o sea, como que entiendo yo que, mira, para poder hablar con alguien, porque, ajá, ¿qué te puedo ofrecer yo? Pues te puedo ofrecer una entrevista en el podcast, entonces, pues nada, no cobro nada, tú no cobras nada, pero entonces ahí, es una experiencia para conocernos, y te vas a conocer, lo lindo de esto es, que muchos de los que he tenido, es la primera vez que están en un podcast, yo no sé si, cuántos podcast has estado tú ya, pero muchos de ellos, es la primera vez que están en un podcast, en una entrevista, y me lo agradecen, entonces por lo menos, estoy marcando la vida, de los primeros que vienen, porque dicen, mira, yo me acuerdo de Alve, porque estuve con él en el podcast, y muchos de ellos, ni los he conocido, porque muchos son internacionales, pero si es una experiencia súper buena, porque, por lo que veo, ¿verdad? Y te estoy invitando a ti, es que, es una, es como si fueran diferentes eventos, de Víbelo sin miedo, que pudieras estar entrevistando gente, con expertos, no sé, ya te estoy dando temas, después no, pero, no son ideas buenas, sí, sí, es que, aprovechala, aprovechala, porque, sí, tomo nota, predicadores, si me consta, de que eres cristiana, de que eres creyente, de que, te congregas, o te congregaste, o estás por congregarte, whatever, eso lo respetamos, ¿hay algún predicador que tú digas, que me encanta escucharlo a él, o me encanta escucharla a ella, que son de tus tops, boricua y gringo, me encanta preguntarle esto, porque son los hermanos en Cristo, como diríamos, estar que me habla de los gringos, y de momento, ay, yo no sé qué puertorriqueño decirte, ¿cómo es posible? Bueno, ajá, ajá, pero, mira, a mí me encanta mucho, la manera en que Yesenia Ten, mi mamá te va mal, porque ella es loca, y yo me estaba donde Yesenia Ten, ella, Yesenia Ten, para aquí, Yesenia, Yesenia, wow, tremenda mujer del Señor, este, se rige por la palabra, siempre que uno, verdad, las personas que estén por ahí, que nos están escuchando, y que, verdad, no vayan a ninguna iglesia todavía, siempre la persona que predique, a través de la palabra del Señor, que ese sea el filtro, mire, usted está en un buen sitio, otro que me encanta, que me fascina, que es otro hombre del Señor, es Martín Narváez, tremendo, 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 lo conocemos, y, o trabaja en la iglesia de los Hidini, Yes, yes, también tiene, también tiene este su segmento, yo creo que son los martes, en Nueva Vida, en Nueva Vida, sí, cuando yo trabajaba en Caguas, yo siempre lo escuchaba, inclusive, ha estado con nosotros, yo he estado con nosotros, con la iglesia de las Catacumbas, y ha estado con nosotros, en los Catacanes, o sea, que hemos compartido, varias veces, y él, tengo el libro de él por ahí, algo de Siglos de Historia, algo así, de hecho, yo tengo aquí otro libro, pero este es reciente, de Martín Narváez, mira eso, mira eso, sí, este está, pero extremadamente brutal, él lo tiene disponible también, si se pueden, si se quieren comunicar conmigo, lo pueden hacer, y yo solo puedo, verdad, hacer llegar, está tremendo, este es un libro, que él tuvo, yo creo que fueron, varios sueños, continuos, ok, y él los plasmó en el libro, y verdaderamente, es para pelo, está brutal, así que mira, este es el nuevo de Martín Narváez, brutal, mira, la primicia, si nos enteramos, la primicia, la primicia, viste, por eso es que yo traigo gente aquí, porque pues, me ponen al día, ajá, este, alguien más, y gringos, escuchas a algunos gringos, ya que estuviste en Texas, por algún tiempo, o no, sí, pues mira, este, para ese tiempo, yo no me estaba congregando, ajá, pero sí hay, hay mucho, muchos de los Estados Unidos, que yo escucho, este, pero específicamente, decirte uno en sí, no te diría el nombre, porque entonces, estaría siendo injusta, con los demás, wow, espectacular, pero sí, son tremendos, también, hay pastores tremendos, allá. Súper, bueno, para ir cerrando, este, cuéntanos, Coralis, cuándo es el evento, dónde es el evento, dónde te contactamos, dónde compramos los boletos, y más allá de eso, si no puedo ir al evento, pero quiero a Coralis, en mi evento, o quiero a Coralis Bermúdez, que me hable a mis jóvenes, que quiero a Coralis, en un espacio como este, que me dé un podcast, que me dé una entrevista, donde te pudieran contactar, para el evento, o simplemente, para este programa, de Víbelos sin Miedo. Pues mira, para el evento, la fecha es el día, 20 de abril, ese día es sábado, ese evento, va a llevarse a cabo, en el Teatro Raíces, eso está localizado, en San Juan, esta información, está también completa, en lo que es, evenbrite.com, en la barra, donde dice, usted puede ingresar, el nombre sin miedo, 2024, somos el primer evento, aparentemente, en la lista, que es el que le sale, usted entra ahí, usted ve toda la descripción, del evento, y también puede comprar, su boleto, y de hecho, ya ahora, esta semana, comenzó, automáticamente, un descuento, de 5 dólares, aplicado a su boleto, que entonces, el costo sería menor, y debería de aprovechar, esta oferta, y mire, puede invitar, a quien usted quiera, y llevárselo para allá. Ahora bien, ese evento comienza, desde las 2 de la tarde, vamos, a tratar de ser puntuales, porque, lo que pasa es que, ese teatro al otro día, tiene un uso desde temprano, entonces, ya desde las 2 de la tarde, vamos a tratar de estar todos sentaditos, y organizaditos, para entonces, comenzar lo que es la conferencia. Si tiene duda, usted puede comunicarse, al 787-628-0911, y lo van a comunicar, ¿verdad?, con las personas que estamos, a cargo del evento, y también puede escribirnos, a nuestro correo electrónico, jineni, h-i-n-e-n-i-lord, l-o-r-d, arroba, outlook.com, y ahí nos puede conseguir, para cualquier duda, o pregunta, al igual, ¿verdad?, que si necesita, el servicio de esta servidora, puede contactarme, de la misma manera. No, espectacular, Coralie, te auguramos mucho éxito, gracias por confiar, en nosotros, y ser uno de los primeros, a quien fuiste, bueno, o parte, de a quien le contaste el sueño, y dije, pues, Zumba, por ahí, que los muchachos, vean la promoción, como que otros la ignoren, pero que conste, de que se promocionó, el evento, y que fue al principio, porque me encanta, a mí me encanta apoyar, desde cero, porque probablemente, cuando estén en Coca-Cola, en otro venue, más grande, con todo el cariño, que le tenemos a la gente, del Teatro Raíces, porque, después lo que el de cara, me preguntó, ¿dónde es el Teatro Raíces? No todo el mundo lo conoce, Teatro Raíces, sí, que está ahí mismo en Gato Rey, y un lugar espectacular, pues, entonces, pues, que sea el principio, de muchas cosas, así que agradecemos tu tiempo, por lo que haces, y que continúes haciéndolo, a todos, y a todos los que estuvieron, escuchando este episodio, hablando de liderazgo, con Albert, quédense pendientes, que seguro, ya en el próximo episodio, tendremos a alguien espectacular, así como Coralis, que es otra persona, ordinaria, que hace cosas extraordinarias, bonito día, Gracias, Albert. Gracias. 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 Gracias.